Música Desde chavalo, la vida recia, eso a mi me ha gustado Llevo tres años que yo ando en el negocio, sigo avanzando y también multiplicando 2017, me agarraron por un tiempo encerrado, buscaban pruebas pero nada me encontraron Ahorita libre pues su huevo se pelaron Las amistades, esas son falsas, las cuento con una mano Amigos son los que siempre me han apoyado Y en antros ando botellita destapando Varios atentados, la he librado pero me les he pelado En los negocios sigo y voy multiplicando y billetitos de los verdes van llegando Y así suena puro Luis Medina Corre los besas, es el que llevo en mi muñeca a me mirar Con la solita roja siempre al caminar Muy bien vestido pues así me gusta andar La vida es dura Y los consejos de mi viejo yo los cargo Mis hijos lo más importante que ha pasado Y un saludo para el viejo de la Raptor Soy el 14, muy conocido, violantes es mi apellido Traigo una cuarta pajada siempre conmigo Pues no se asusten solo es por si hay peligro Trabajé en lo bueno, pero en lo malo también ando enredado No me doblego porque yo sigo jalando Ya me despido, no les digo con la duda si quedaron